Podía haber llegado aquí hace unos días, pero dijo, si yo llego en unos días antes del combate, voy a sufrir de jet lag. Ahí están los datos en este caso de Rafael Cavalcante, 12 victorias, 7 derrotas, 1 nulo y las 12 victorias por la vía rápida. El hombre de 37 años brasileño del Team Nogueira, con X, que tiene más peleas, menos victorias, 18 peleas, 7 victorias, en este caso las 7 también por la vía rápida. Vamos, que no son de acariciarse estos dos. No, sin duda, yo veo una derrota como una manera de aprender, Jorge. Yo no lo veo como una derrota, yo veo un chico aquí que tiene 10 experiencias más que otra persona que no las tiene. Ahí está la de espaldas, dándonos la espalda en este caso, Fayshaun Cavalcante. Ex-UFC contra Bellator Fighter. Correcto, en este caso izquierda y derecha respectivamente a la derecha, Dani con X. Rafael Fayshaun buscando la distancia, Dani lo sabe, ahora mismo están haciendo algo que se llama en inglés, feeling out, por eso no se toca mucho. Ahí viene el primer voleo de Rafael, va a controlar su cabeza. Seguramente va a atacar la cabeza ahora con los puños Rafael. Se apoya ahora precisamente el brasileño para no caer en la tapa. Absolutamente, pero si coge ahora el double leg, como está haciendo ahora, está haciendo un 5, ya se acabó la pelea posiblemente aquí en esta posición de Rafael Fayshaun. ¿Viste que utilizó los codos ahí? Sí, sí, en la cabeza. Esto seguramente se acaba aquí con Ground and Count, porque si este hombre ha entrenado en Inglaterra, mira lo aquí, se acabó la lucha. Lo ha visto, lo ha visto. No sabe, no sabe que está dormido todavía, no sabe que era así, pero... No, 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 no. Ha celebrado demasiado problemas, simplemente estaba comprobando que no debía señalar knock-out técnico probablemente. No, el árbitro aquí ha dicho que, oye, no paró la pelea Rafael Fayshaun, igual que yo, pensé que estaban tantos problemas que lo paró el árbitro. Pero no es así. El inglés seguía agarrándole las piernas, parece que seguía en la lucha, ahora viéndolo, y no sabemos lo que está ocurriendo ahí del oficial. Confusión, confusión aquí en la jaula ahora mismo, confusión. Es muy fácil desde casa pensar esto y pensar lo otro. Es muy difícil hacerlo en directo ahí, haciendo lo que está haciendo el árbitro. Golpes detrás. A mí me parece, a mí me parece que pensaron que estaba, a mí me parece que estaban caos por los codos y el árbitro está diciendo que le dio codos detrás de la cabeza que son ilegales. Le acaba de decir a Rafael Fayshaun y a su contrincante que hay que seguir peleando, tocan guantes y luchan. Siguen pues peleando cuando queda menos de cuatro minutos, tres cincuenta y lo vemos. Esos fueron codos de bastantes de cerca en el clinch contra la jaula. Eso fue experiencia total de esos codos. No sé cómo se sentirá Daniel ahora mismo. Fue lo que le llevó precisamente a Koniki a recibir el ground and pound de Cavalcante. Acabamos de ver ahí un intento del alemán, de un high kick, Rafael Pechao, levantando su brazo, defendiéndolo como si casi no existiera ese high kick. Muy bonito el upper, muy bonito el upper, muy guapo el upper. Está buscándolo, buscando un single leg. Esto se llama ahora mismo un sprawl. El inglés debería de soltar el intento de proyección para no quedar bajo presión de Rafael ahí. Me imagino lo que debe de estar pensando alguien que no ha visto esto o en su vida o muy poco. Da la sensación al principio de que el que lleva las de ganar es el que está encima, pero no siempre es así. Yo creo que Rafael ahora está buscando lo que se llama crucifix. ¿Ves cómo ha atrapado el brazo izquierdo del alemán? Si atrapa el brazo derecho del alemán ahí tendrá un crucifix. Quizás esté buscando finalización de pie. Y ahí está indicándole Neil Hall que está haciendo luxación de, en este caso, las reanlaciones menores. Absolutamente, mira lo que está haciendo ahora mismo. La reanlación así del tobillo puede hacerlo de los dedos, de los pies o manos. Absolutamente, de dedos no podemos, no podemos controlar eso, manipular eso. Rafael seguramente aquí le va a dejar ponerse de pie y busca guilotina. Ya vemos la mano derecha. Ok, se escapa de ahí. Se repone que en este caso pone que mucha experiencia. Precioso. Gabalcante lo vuelve a dejar para mí que los codos le han dejado, los codos que parecía que habían rematado la pelea, le han dejado tocado a los dedos. Mira cómo le controla la cabeza del alemán, Rafael, cabalcante, fechao, cómo controla. Me sorprende que no está buscando la guilotina en esta posición. Me sorprende. Ahí parece que va la espalda, pero lo busca, lo busca. Busca control de cabeza ahora mismo. La tiene ahora pegada en este caso. Aquí empiezan los codos durísimos. Le está, codos durísimos. Si fuera ahora mismo el alemán, estaría buscando soltar esa pierna porque va a entrar codos aquí en esta posición. Lo vemos. Está escondiendo. La cabeza, sí. Está escondiéndolo porque siente esos codos. Los sentimos nosotros desde aquí. Si se pone encima como ha hecho ahora Fechao, va a empezar a utilizar Ground and Pound. Seguro que vamos a ver codos aquí mismo. De muy cerca. El que acaba de conectarle ahora al primero, de las tres, cuatro que ha soltado. A las costillas, al cuerpo, Ground and Pound, clase magistral de MMA, nos está enseñando. Coge la espalda, va a meter los dos enganches, va a tirar al alemán. Veremos ahora tirándolo como ha hecho ahora Ground and Pound. Esta pelea, señores pasajeros, se acabó. Ahora sí. Ahora sí levanta el dedo índice de su diestra, Rafael Feishao, cabalcante. Y se queda completamente encogido en el suelo de la jaula. Nuestro hombre alemán, Dani Coneque. Vimos ahí, celebrando aquí, Rafael Feishao, se ve lo querido que es aquí en las palmas de Gran Canaria, ¿verdad, Jorge? Impresionante. Yo diría que vimos ahí un error técnico de parte del alemán, no soltar la pierna cuando estaba... Vean los valores, perdón, amigui, vean los valores que estamos viviendo en esta velada. Todos y cada uno de los combates han terminado o así, o con más cariño, si cabe. Sin duda. Y más respeto. Mucha gente no se da cuenta, Jorge, de lo noble que son estos caballeros, de los guerreros que son estos caballeros. Estos chicos acaban de pelear. Hace menos de 60 segundos quizás se acabó la pelea. Lo primero que hacen es darse un abrazo, enseñar el respeto, valor marcial, uno al otro. El primer asalto por cao técnico, Rafael Feishao. Cao técnico, se le anuncia Lito Jiménez, nuestro compañero, desde el suelo, desde el interior de la jaula. Victoria por cao técnico de Rafael Feishao. El cante sobre Dani Coneque. Se parece que le estaba diciendo algo, ahora va a entrevistar Lito. ¿Qué tal el combate? ¿Qué tal aquí en Gran Canaria y en Canarias? ¿Quieres un ídolo a nivel mundial? Primero, cuando llegué aquí, voy a hablar en portugués. Fui muy bien recibido, tratado como familia. Quiero agradecer a todos de Gran Canaria. José, todos, Gil, toda la galera de TFG que me trató como un hermano. Gracias. Una de las palabras mágicas de este mundo, Jorge. Bueno, con nosotros también. Las gracias. Le vamos a dar las gracias. Igual que las doy yo por todo el mundo que nos está viendo esta noche. A Rafael Feishao. Acabo de decir que cuando llegó aquí, cuando llegó a Canarias, claro, él habla portugués. Y que en poco tiempo le han hecho sentir a los Canarios como un hermano. No será, con certeza. Gracias. Gracias. Y yo creo que estamos viendo un agradecimiento de parte de Rafael. ¿Al público? Al público y al aire. Canario, por supuesto. Exacto. A la isla. Absolutamente. Igual que nosotros también agradecemos a cada par de ojos que esté viendo esta noche espectacular el debut de un evento español con codazo. Ahí estamos viendo. Es que la repetición parece que lo hunde en ese momento. De hecho, vuelve al ground and pound. Vuelve a castigar. Esa vez de espaldas incluso. Y aquí es cuando pensamos que... Bueno, pensamos tanto nosotros como este hombre que se lleva a la caula. Sin duda, un momento polémico se diría en español. Sin duda, ¿no, Jorge? Sí, sí. Un momento polémico, pero que habría sido más polémico de haber ganado Dani Koneke. Finalmente ganó el brasileño, al fin y al cabo. Yo te digo una cosita. A mí me ponen ahí dentro con ese Rafael Pellao y yo seguramente no entro ni en la jaula. Pues entonces yo no entro ni en el pabellón. Encuentro el sitio más cerca y pido una hamburguesa, papa frita y un zumo de lo que sea para escaparme de ese hombre. Increíble. Gracias.